Vamos ahora con los últimos ingresos en el hospital escuela con la cobertura de Edwin Núñez. Comenzamos a las 5 de la tarde cuando llegó Catherine Rodríguez Bardales, que fue golpeada por vecinas reconocidas como Yadira Celaya, Olga Celaya y su hijo, Pablo Celaya, que la acusaban de cerrarles la válvula del agua en la colonia Cantarero López. Por problemas del vital líquido, se ha reportado el ingreso de una persona al hospital. A las 7 de la noche ingresó Daniel Alcerro, quien salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta en la rotonda de la colonia Miraflores, aquí en la capital. A las 8 de la noche, Ever Ortiz Burgos llegó vía aérea también desde Roatán a la capital, después de haber recibido un paro cardíaco, por lo que fue trasladado en una unidad de Copeco al hospital escuela. A las 9 de la noche ingresó Juan Miguel López Ávila. Se hirió su mano con un machete cuando podaba una mata de café en Campamento Olancho. A las 10 de la noche, ingresó Donaldo Ferrera Valladares. Se cayó de la paila de un carro que llevaba trozos de madera en Talanga Francisco Morazán. Y a las 2 de la madrugada ingresó Juan Ramón Elvira Antunes, después de recibir un paro cardíaco en la colonia Alto de la Laguna de Comayagüela. Son los ingresos que se registran en el hospital escuela gracias, repito, a la cobertura de nuestro compañero Edwin Núñez. Pero nos vamos de inmediato al rinconcito del sabor porque ya tenemos los ingresos.